Autismo y síndrome de Asperger, ayudas nutricionales. Existen diferentes terapias que complementan el tratamiento de las personas que tienen autismo incluyendo quienes tienen síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo. Conozca maneras no invasivas y naturales de mejorar el estado de aquellos que padecen estos estados. Existen variadas investigaciones que afirman que distintas terapias son efectivas en el tratamiento del autismo. Algunas de ellas son terapias físicas, psicológicas, musicoterapia y terapia con suplementos alimenticios. En este artículo se abordará esta última terapia, pero antes es importante saber es el autismo y que es el síndrome de Asperger, que actualmente se ha hecho más conocido. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno neurológico y del desarrollo, que se caracteriza por una alteración de la interacción social y dificultades en la comunicación verbal y no verbal. También se presentan comportamientos restringidos y repetitivos. Para que se desarrolle el autismo se combinan causas genéticas y causas ambientales. Cifras, por cada mil personas existen uno o dos personas que padecen autismo, según encuestas del 2010. Para el 2014, cerca de 1,5% de los niños en Estados Unidos fueron diagnosticados con trastornos del espectro autista en el mundo. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un síndrome que pertenece a los trastornos del espectro autista. Es un trastorno en el desarrollo cerebral. Es más frecuente en niños que en niñas. Los niños y personas con síndrome de Asperger tienen una apariencia normal, capacidad de inteligencia normal, habilidades en áreas restringidas. Sus mayores problemas se presentan al momento de relacionarse con los demás y algunas veces presentan comportamientos inadecuados. Ellos piensan distintos, su pensamiento es lógico, hiperrealista y concreto. Sus dificultades no son evidentes, se manifiestan en la interacción social. Tratamiento con suplementos naturales, las personas con autismo y síndrome de Asperger además de sufrir los síntomas de sus padecimientos generalmente también sufren de dificultades en la línea de la depresión y angustia. El tratamiento natural entonces será para abordar todos estos aspectos. Los suplementos recomendados para este tratamiento son, vitamina D, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina C, vitamina calcio, zinc, selenio, melatonina, oxitocina, omega 3, probióticos zinc, globa y hierba de San Juan zinc, el mineral que favorece la salud de las personas con autismo y síndrome de Asperger. De acuerdo a un estudio que realizó el DR Jeremy Caslow el año 2011, señala que el zinc tiene un rol importante en la producción de neurotransmisores y se concentra principalmente en la zona del cerebro conocida como hipocampo. Los cambios en las concentraciones de zinc con la hiperactividad y los desórdenes relacionados con la atención, también con desórdenes del comportamiento y con la depresión. Caslow en el año 2011 notó que las deficiencias de zinc podían estar relacionadas con la presencia de la rabia y la irritabilidad, además de función en el sistema inmunológico y en el desarrollo del crecimiento. El autor señala que posiblemente las personas que han sido diagnosticadas con autismo, desórdenes de atención, desórdenes alimenticios, depresión, depresión bipolar y esquizofrenia serían en realidad son personas que tienen deficiencias de zinc. En cuanto al autismo el Autismo Research Institute señala que en estudios clínicos realizados con niños con autismo y tomas de zinc. El 51% afirmó que mejoraron, un 2% señalaron que síntomas se hicieron más fuertes y el 47% señaló que no tuvo efectos. En cuanto a los niños con síndrome de Asperger y tomas de zinc, sus padres señalaron que en el 58% de los casos los niños se sintieron mejor, empeoraron en un 4% y no percibieron cambios en un 38% conclusiones, invitamos a ver el autismo y el síndrome de Asperger como una diferencia más que una enfermedad, son personas distintas que se comunican de una manera particular, quizá no es la misma que la mayoría, pero eso no lo hace ni mejor ni peor. Ahora, pensando en mejorar la salud de los niños con autismo y Asperger, es importante abarcar todas las áreas incluyendo la alimenticia que les aportará los nutrientes necesarios para el sano funcionamiento de su cuerpo, en especial el suplemento zinc, pues es un mineral importantísimo que participa en diferentes funciones del cuerpo, ¿usted se ha preguntado cuánto zinc consume diariamente?